de Alberto Fernández, más temprano estuvo reunido en el Salón Oval de la Casa Blanca con Joe Biden, fue parte de esa reunión el Canciller Santiago Cafiero y ya estamos comunicados con él desde Washington. Cafiero, muy buenas noches. Acá Nicolán, Oscar Lapecisa y toda la audiencia del STAPE escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con esta agenda constructiva que se terminó consolidando en la reunión del día de hoy una agenda que viene ya hace un tiempo trabajándose con Estados Unidos y que hoy en este marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas también se trazan ambos presidentes un horizonte de futuro a partir incluso de un reconocimiento, el reconocimiento de Fernández con respecto al acompañamiento que ha tenido el presidente Biden y también el reconocimiento de Biden hacia la figura de Fernández en el marco de su liderazgo regional, así lo destacó. Y para nosotros, bueno, por supuesto que quienes venimos trabajando en estas agendas hace tiempo nos permite potenciar aún más la relación bilateral que tiene que ver con cuestiones comerciales, financiamiento, cuestiones científico-tecnológicas, estratégicas, etc. Justamente el presidente hace minutos resaltó esto último, lo de estratégico. ¿Cómo se tiene que interpretar este término en el marco de la relación bilateral? Hay una coyuntura exigente en el mundo. La pandemia, la guerra genera una exigencia mayor a la que ya existía con respecto a la accesibilidad a la energía, la accesibilidad a los alimentos, al cambio climático, la cuestión del cambio climático y cómo generar instrumentos, herramientas, la transición energética o la electromovilidad. En todos estos desafíos la Argentina tiene respuestas, tiene recursos como para aportar en este mundo de incertidumbre. Tiene una tradición de productor de alimentos estable en el mundo. Tiene también desarrollo biotecnológico vinculado a la producción de alimentos. Tiene también la Argentina los minerales estratégicos, minerales críticos, como lo dicen acá, que son el cobre o el litio para el desarrollo de la electromovilidad. Los nuevos combustibles, como el desarrollo de la Argentina está llevando adelante con el hidrógeno verde. Bueno, y por supuesto, también lo que se vincula en este tiempo de la accesibilidad a la energía que vemos en el resto del mundo como se ha tensionado a partir de la guerra. Y fundamentalmente así, vaca muerta, la producción de vaca muerta, la posibilidad de la Argentina ya sea un exportador de energía, un exportador de petróleo y de gas. Lo posiciona la Argentina en este contexto complejo, de incertidumbre global, lo posiciona con un escenario alentador desde el punto de vista de la producción local. Y efectivamente eso es una de las cosas que Estados Unidos está tomando nota. Y bueno, nosotros por supuesto que lo que hacemos es trabajar en conjunto con ellos, pero trabajar los eslabones en los que nosotros queremos ser parte de esa cadena productiva. La Argentina lo que no quiere es que primaricen sus recursos naturales. La Argentina lo que sí quiere es que haya inversiones que permitan desarrollar industrialmente su producción agropecuaria, su producción de alimentos, su producción de minerales estratégicos. Y en ese sentido, bueno, poder avanzar también en desarrollos científico-tecnológicos que son parte de nuestras universidades públicas, vinculándolos con procesos industriales que generan el trabajo de calidad. Y en ese sentido, ¿en qué términos se da el interés de Estados Unidos sobre esos recursos, sobre esas capacidades? Porque obviamente teniendo en cuenta los antecedentes históricos, existe cierta sospecha, digamos, de que cuando una potencia se interesa en este tipo de recursos, no suele interesarse también en esos eslabones que vos describías recién, sino más bien en otro tipo de esquemas de extracción. Mira, en este caso, la verdad es que los recursos naturales... Una empresa americana es la principal productora de litio en Argentina, y eso no es de ahora, es de hace años. La Argentina es el principal exportador de litio a Estados Unidos, con lo cual esto es algo que ya venía sucediendo. Ahora, por supuesto, hay una ampliación, una perspectiva de ampliación de esas inversiones para hacer una producción y ampliar la producción, incluso duplicar la producción que se está haciendo. Bueno, lo que está discutiendo la Argentina aquí es lo que se viene discutiendo con todas las empresas que tienen interés en el litio, que es generar herramientas que puedan vincular el enclave científico y tecnológico, y de ese modo generar trabajo en Argentina con procesos de industrialización y agregación de valor a estos recursos primarios, digamos. Ese es el desafío y eso es lo que tenemos que hacer. Vos haces referencia quizás a otros temas que pueden ser donde se vinculan con procesos extractivistas, pero bueno, eso es cuando hay gobiernos blandos, gobiernos que no defienden los intereses nacionales, y en esto el peronismo siempre ha hecho, uno puede recorrer también, en esta suerte de línea histórica, puede recorrer, que fue el peronismo y es el peronismo el que introduce permanentemente la cuestión industrial, el que introduce permanentemente la rama industrial de industrialización desde la industrialización por sustitución de importaciones allá, que lo estudiamos, lo vimos en su momento, hasta todos los procesos de industrialización, incluso como vuelve la industria nacional en época de Néstor Kirchner, por ejemplo, en todo ese despegue industrial y productivo. Es decir que acá también lo que tenemos que pensar, por supuesto, son el modelo de país. Si hay un modelo de país extractivista, bueno, claramente, Juntos por el Cambio representa eso. Ahora si hay un modelo de producción y de empleo, con agregación de valor, con conocimiento en la Argentina, eso es el peronismo. Santiago, ¿y cómo se pone sobre la mesa, si es que se puso sobre la mesa, todos esos recursos que tiene la Argentina en medio de la negociación que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos claramente pisa fuerte y también fue uno de los temas de conversación? No, no se pone arriba de la mesa porque son temas que van por canales y por carriles totalmente distintos. Una cuestión es el desarrollo industrial, el desarrollo productivo de nuestro país, y el otro son las cuestiones de financiamiento que tenemos que encarar producto del endeudamiento irresponsable de la deuda impagable que adquirió Mauricio Macri. Pero eso es otra cosa. Justamente lo que nosotros necesitamos son inversiones, desarrollo económico para dar trabajo de calidad a nuestra gente, trabajo de calidad a nuestro pueblo, y de ese modo incluso poder ser parte de todos los mecanismos de financiamiento que hoy están disponibles. La verdad es que el endeudamiento de Macri lo que hizo es dejar sin esa herramienta, una herramienta muy limitada con respecto a las posibilidades de acceder a créditos, producto de que Macri tomó todo básicamente y como sabemos, como se está investigando, incluso se promovió la fuga de capitales en todo ese proceso. Toda la desregulación del sector financiero que hizo el macrismo, el que llegó al gobierno, se vinculó estrechamente con la fuga de capitales. Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la sequía, Massa también estaba negociando en paralelo con autoridades del FMI, ¿cuál es el panorama que se le planteó de parte de la Argentina al presidente de Estados Unidos y qué es lo que se espera conseguir? Porque claramente ese préstamo que se tomó para pagar la deuda que dejó Mauricio Macri se firmó en condiciones completamente diferentes a las que tenemos en este momento. Por supuesto que ahí también se destacó la cuestión de la sequía, para poner algo conjuntural. También sin olvidarse la cuestión de la guerra. La guerra generó una inflación global durante el año pasado, que por supuesto que no estaba bajo ninguna previsión de lo que había sido el programa con el fondo. Y ahora la sequía, ¿no? Naturalmente la sequía impacta sobre la capacidad fiscal de la Argentina y estresa las cuentas públicas, estresa las reservas, por supuesto, que fue parte también de la discusión. Ahí lo que es importante, naturalmente, no se cierran los temas, pero sí se abren y el apoyo de Estados Unidos en ese punto es muy importante. El apoyo de Estados Unidos por su peso, no define solo Estados Unidos, pero por su peso en los organismos multilaterales de crédito es importante. Y eso lo destacó el presidente Biden de que iba a apoyar a la Argentina en todas estas negociaciones. Bueno, tendrá que venir ahora toda la parte de la negociación puntual en cada uno de estos capítulos. ¿Hubo un compromiso entonces del gobierno de Estados Unidos de apoyar a la Argentina en el board del FMI? Un compromiso en general de apoyar a la Argentina, entendiendo esta situación excepcional de la sequía, por ejemplo, un compromiso de apoyar a la Argentina en los organismos multilaterales de crédito. Esto es no solo el FMI, sino también es el BID, Urbano Mundial. Bien. Tengo otra consulta, porque obviamente esta visita se da en un marco geopolítico muy distinto al que había incluso hace ocho meses cuando se había planeado la primera vez y ni hablar hace tres años y medio cuando asumió el gobierno Alberto Fernández. Hoy la polarización entre Estados Unidos y China es más fuerte que nunca antes. Entonces, entiendo que el tema preocupa también en Estados Unidos porque ha habido manifestaciones en ese sentido de legisladores y de otras figuras políticas. Quería preguntarte en qué términos también se charló sobre este asunto y qué le planteó Estados Unidos a la Argentina respecto a su posición ante este nuevo escenario geopolítico. No, no. Básicamente no se avanzó en ninguno de esos puntos. No hubo una mirada, no se puso sobre la mesa ninguna tensión geopolítica ni del tablero geopolítico. Lo que sí se discutió es con los desafíos que hay hacia adelante, por supuesto. Y también lo cierto es que la reunión fue una reunión de mucho respeto, entendiendo que la Argentina es una economía pragmática y es un país soberano y pragmático con respecto a ser receptor de las inversiones de los capitales que quieran venir a invertir a generar trabajo en nuestro país. Con lo cual, en ese sentido, no hubo bajo ningún punto de vista cuestiones que leíamos durante la semana de que iban a hacer los planteos de Estados Unidos hacia la Argentina. Eso no ocurrió. No hubo preocupación. Se ocurrió porque son respetuosos y porque el principal socio comercial de Estados Unidos es China. Y el principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Y el principal inversor de capitales inversores en la Argentina son estadounidenses. Con lo cual, hay mucho humo. No hubo, digamos, no se habló del tema del modelo de 5G que se va a adoptar, de la compra de equipamiento militar. ¿Te cortó ahí, perdón? ¿Del modelo? De 5G, por ejemplo, de la instalación de Atucha 4, de la compra de armamento militar. No, no, no se tocó en ninguno de esos temas así en términos puntuales. Con lo cual, no fueron prácticamente en la agenda. Bien. En la Argentina hay neutralidad tecnológica, con lo cual las empresas son las que eligen la tecnología. Eso se va a sostener en ese punto. Y después, con respecto al desarrollo de tecnología nuclear, nosotros hablamos de nuestro orgullo, que es el INVAP, de nuestro orgullo, que es el reactor CAREM, que se está construyendo en Argentina, que son la nueva generación de reactores pequeños. Hablamos de todo el desarrollo científico tecnológico nuestro, no necesitamos hacerle promoción a otros. Bien. Santiago, te pregunto, ¿se habló del tema Malvinas y Atlántico Sur en esta reunión? No, no, no. El tema Malvinas no. El tema Malvinas lo hablamos con Antonio Guterres el día de ayer, el Secretario General de Naciones Unidas, porque a partir de la resolución de noviembre de 1982, después de que se haya terminado el conflicto bélico, las Naciones Unidas hizo una resolución donde otorgaba los poderes de la negociación al Secretario General de Naciones Unidas para sentar a la Argentina y al Reino Unido que lleven adelante una negociación para que pongan fin a la cuestión de soberanía con respecto a las islas. Bueno, es algo que la Argentina viene reclamando desde aquella época y el Reino Unido se niega a acceder a esa discusión. ¿Qué dijo el Secretario General cuando el Presidente le volvió a plantear la necesidad de que ejerza la manda de aquella resolución del año 82? Fue que, bueno, el Reino Unido no está dispuesto a sentarse y que no ha podido llevar adelante esta agenda. Así que lo que la Argentina continúa haciendo es perseverando en la comunidad internacional y exigiendo que se cumplan no sólo las resoluciones del año 82 que básicamente indican que las guerras no otorgan derechos, sino también la resolución de 1965 que implica la necesidad en un proceso de colonización, que es lo que es Malvinas, implica la necesidad de que el Reino Unido de Argentina se siente en una mesa de negociación para articular una salida a la soberanía. Ese es el punto. Santiago, recién repasábamos un poquito algunas de las palabras del Presidente Alberto Fernández, hablando sobre la tragedia de Nashville y apoyando una iniciativa de Biden para que, bueno, no cualquiera pueda comprar armas, que es un gran problema en Estados Unidos. Pero hizo referencia, Alberto, puntualmente al caso de algunos candidatos acá en la Argentina, particularmente uno piensa en la figura de Javier Milei, que también va en ese sentido. ¿Cómo se analiza el crecimiento de la violencia que está viviendo la región y que evidentemente Estados Unidos no está exento de eso? Bueno, el proceso de violencia y de la alta polarización que hay hoy, si encima se le suma la accesibilidad, armas de fuego, producen problemas que son irremediables. Y eso es lo que efectivamente el Presidente de la Nación trató de destacar de la iniciativa que está llevando adelante Biden aquí en Estados Unidos. Sí, aquellos que proponen armar a la gente son los mismos que también incluso promocionan y se promueven a partir de los discursos del odio, es decir, terminan generando un cóctel extremadamente explosivo y después ninguno se hace cargo. Y eso es lo que sucede. Bien, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con la fórmula acá en el Estapa, al final de una jornada larga. Están volviendo ya esta noche para la Argentina, ¿no es cierto? Esta noche volvemos, sí, esta noche volvemos. Bien, bueno, buen viaje y muchísimas gracias por esta comunicación. Dale, gracias a ustedes. Bien, hablábamos con Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, después de una jornada muy particular. Así que si te parece, sin más demora, metámonos en los títulos de este día y veamos qué está pasando en la Argentina. Bueno, seguimos con el tema de la gira presidencial, el viaje del presidente de la Nación a Estados Unidos con cobertura especial también del destape de la mano de Jonathan Eguier. Hace instantes nada más dio una conferencia de prensa al mandatario argentino. Así es, y el destape estuvo ahí y estuvo a cargo de justamente la primera pregunta de la conferencia de prensa. Así que repasemos algunos de los pasajes más destacados de ese intercambio que tuvo Alberto Fernández con los periodistas que viajaron a cubrir el encuentro con Joe Biden. Buenas tardes, presidente. Acá Jonathan Eguier del destape, teniendo en cuenta el grave problema de la sequía y las complicaciones que conllevan a las reservas de dólares en nuestro país. Quería preguntarle si charló sobre el tema FMI en su reunión a solas con el presidente Biden y si se sintió respaldado por Estados Unidos. Yo le agradecí al presidente Biden, lo agradecí públicamente, después se lo volví a agradecer en la reunión de trabajo. Sería muy injusto y muy ingrato si uno dijera que el gobierno del presidente Biden siempre nos acompañó en las negociaciones con el FMI cuando el país estaba en muy malas condiciones de poder negociar. Le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él y con su gobierno. Y dijo algo más que yo comparto y me alegra enormemente escucharlo en boca de un presidente norteamericano. Me dijo que él está convencido que los organismos internacionales de crédito deben darse una política específica para los países de renta media que siempre quedamos postergados en la distribución que hacen los organismos internacionales de crédito. Bien, si te parece podemos seguir repasando los momentos más destacados de la conferencia de prensa donde en un momento el presidente argentino cuenta que su par norteamericano de alguna manera comparó la herencia que tuvieron que recibir ambos al asumir Alberto Fernández por parte de Mauricio Macri y Joe Biden por parte de Donald Trump. Nada más y nada menos coincidencia que por supuesto el presidente argentino se encargó de destacar. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Bueno, bastante importantes las declaraciones del presidente de la Nación. Fuerte. Sí, y además sobre la primera que era lo que nos confirmaba Cafiero recién el respaldo de Estados Unidos a la hora de negociar también la posibilidad que viene pidiendo la Argentina hace tiempo de que los países un poco más postergados tengan mejores condiciones a la hora de enfrentarse a estos créditos impagables que suelen tomar gobiernos irresponsables. Sí, por estas horas también concluyen las negociaciones entre el equipo de Sergio Massa y las autoridades del Fondo Monetario Internacional para de alguna manera encontrar una fórmula vaya a casualidad que permita salvar el enorme problema que es la sequía además del impacto de la guerra para el cumplimiento de condiciones que se negociaron hace un año y medio quizás pero en un mundo que parece absolutamente diferente. Hubo y repasemos por último una pregunta de una corresponsal sobre la candidatura de Alberto Fernández pregunta que el presidente esquivó con una gambeta quería preguntarle sobre la candidatura a las presidenciales si usted ha decidido ya si va a dar un nuevo paso al frente o qué plazo se da para tomar esa decisión. Mirá, a una española le voy a dar esa prohibición todavía no todavía no hemos tomado ninguna definición yo la verdad es que tengo todo mi empeño todo mi esfuerzo puesto en la gestión de gobierno que creo que estamos es lo que la Argentina necesita de mí en este momento es un momento muy difícil para la Argentina por esa sequía de la que antes hablé tengo toda mi cabeza metida en ese problema junto al Ministro de Economía junto al Canciller junto a todo mi equipo y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección si estoy pensando en la victoria de nuestro espacio. Bueno, definición de Alberto Fernández no estoy pensando en la reelección si en la victoria de nuestro espacio habré muchas interpretaciones eso muchísimas cuando vuelva a Buenos Aires seguramente habrá novedades al respecto me parece lo más lógico del mundo también que no dé una definición sobre si va a ser o no va a ser candidato desde Estados Unidos imaginate si después de juntarse con Joe Biden sale a dar esa definición no, no, no tremendo sería un escándalo Cristina Fernández de Kirchner también estuvo atenta al viaje ¿por qué? porque viste que venimos repasando acá que una diputada de Florida republicana primero que sale a decir no se les ocurra pactar con los chinos porque son el diablo tuvimos a la comandanta Laura Richardson diciendo lo apetitosos que son nuestros recursos naturales para Estados Unidos lo dijo en español para que lo entendamos lo dijo en español y esta vez fue el turno de Ted Cruz un senador republicano por Texas precandidato a presidente del partido republicano que pidió o ingresó mejor dicho un proyecto de ley para que Estados Unidos investigue por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner y a otros dirigentes políticos argentinos una continuación si se quiere fuera de las fronteras nacionales de la persecución judicial bueno cuando nos decían los dirigentes que todo esto de la persecución judicial iba a terminar en organismos internacionales en tribunales internacionales no veíamos esta gambeta no nos imaginábamos que Ted Cruz iba a sacar algo abajo del sombrero tejano y esto hizo que Cristina reapareciera si Alberto igual la aclaró después en la conferencia de prensa que no fue absolutamente tema de conversación esto y que la posición del gobierno de Estados Unidos no es esa de hecho en la comitiva cuando uno les consultaba por las declaraciones de Ted Cruz dicen miren es como si el gobierno de Estados Unidos nos preguntara a nosotros por lo que dice Fernando Iglesias esa fue la comparación que hicieron como para tratar de restarle muchísima importancia al asunto pero Cristina Fernández de Kirchner aprovechó y contraatacó se agarró de las declaraciones de Ted Cruz para marcar nuevamente la agenda apareció en redes sociales con un hilo de tweets que dice tal cual lo dije proscripción y para que nadie tenga dudas del norte le llegan refuerzos al partido judicial y a Comodoro Pi en serio lo van a seguir negando dale dice Cristina que adjunta una captura de pantalla de una nota del diario Clarín que plantea que antes de la reunión Fernández Biden un senador de Estados Unidos pidió que se investigue y sancione a Cristina por corrupción así es y el hilo de la vicepresidenta continúa contando que Ted Cruz es el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018 y acá tenemos vaca muerta segunda reserva de gas y cuarta de petróleo a nivel mundial y adjunta un titular de Independent un medio británico que cuenta Ted Cruz recibió más dinero de las empresas de petróleo y gas en 2018 que cualquier otro senador acá aclaremos en Estados Unidos el lobby está legalizado es decir que empresas de determinados sectores le den dinero le donen dinero a distintos dirigentes políticos legisladores y demás para que luego hagan lobby voten a favor de un tema o de otro está legalizado acá también se hace pero por abajo de la mesa todavía no es legal y dice Cristina yacimiento vaca muerta que recuperamos junto a YPF mi segundo mandato durante el año 2012 ¿te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? se nota mucho dice la vicepresidenta de la nación en sus redes sociales y termina con por si todo esto fuera poco cinco días antes de que intenten asesinarme el senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani como verás todo hace juego con todo y copia una nota de info donde cuenta que un senador republicano pidió que Estados Unidos sancione a Cristina Kirchner bueno lo mismo que antes con Clarín me gusta porque la misma obsesión que tienen acá contra Cristina la tienen los conservadores extremos en Estados Unidos se parece mucho se parece muchísimo ¿no? así es pero lo mencionabas hace un rato Alberto Fernández también hizo mención a este tema cuando conversó con los distintos periodistas y esto fue lo que respondió el presidente de la nación hoy un senador republicano Ted Cruz presentó un proyecto de ley pidiéndole al gobierno de Biden que investigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno para determinar si deben ser sancionados por corrupción quería preguntarle si usted cree que la situación judicial de la vicepresidenta puede ser un problema en la relación bilateral con Estados Unidos y si había hablado con el presidente Biden acerca de Cristina Kirchner y la corrupción en la Argentina gracias no, el presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema que solamente es producto de un delirante político de los Estados Unidos marginales políticos hay en todos lados también en los Estados Unidos no dijo Fernando Vilesia pero casi que lo estaba deletreando pero además en delirantes y marginales políticos hay en todos lados creo que hay un casillero enorme para llenar donde podemos encontrar a muchísimos referentes tanto de la política local argentina como de países vecinos de otros lados la verdad es que en esa le voy a dar la derecha tiene toda la razón del mundo ¿alguna vez viste una sesión del parlamento brasileño? no, no sé hablar portugués ¿puedo decir que no me la pierda? el congreso argentino al lado de eso parece un torneo de ajedrez ¿sí? ese nivel de silencio y concentración Dios mío Dios mío pero bueno algo de la gira presidencial que bueno ya está culminando de regreso a la Argentina en las próximas horas este cara a cara con Joe Biden y ahora si te parece nos metemos en el momento favorito de este día el momento en donde le pedimos a todos ustedes que participen pero primero tiene que entrar quién que venga el burrito bueno acá es el momento donde si no están en el canal de YouTube se tienen que meter estamos en el destape radio o en el destape a secas nos encuentran en los dos van a ver que en instantes nada más les va a aparecer una encuesta una cajita azul donde solamente tienen que hacer clic en la opción que más les guste nosotros ahora les vamos a presentar los nominados como si fueran los premios Oscar y los candidatos son en este caso tenemos a el diario La Nación de Marc el hotel vanguardista que eligió Mauricio Macri para hospedarse en Nueva York nota de 6 de noviembre del 2017 pero pero el 28 de marzo de este año o sea ayer de no creer Alberto patinándose dólares en Manhattan por hospedarse como presidente de La Nación en un hotel te debería haber sacado un Airbnb igual me gusta un poco el el de no creer y el patinándose dólares es como que toda la aristocracia que tenía el diario La Nación o sea ya sé que se perdió hace tiempo pero con esto creo que terminamos de sepultar digamos todo Carla podría haber sido peor podrían haber ilustrado la nota con un gif de Alberto Fernández haciendo así si haciendo a lo logo de Wall Street bueno me gusta me gusta esta nota con el archivo porque ustedes siempre saben doble bala hay para todo el mundo pero hablando de Mauricio ya que volvió tiene que estar siempre tiene que estar siempre en la burrada porque Mauricio volviste es todo tuyo a ver en cualquier parte del mundo porque no hay un sistema competitivo no somos capaces si somos capaces pero ya es una enfermedad de garrapiñar lo poco en vez de apostar a lo grande garrapiñar lo poco en vez de apostar a lo grande no sabe leer y es presidente de la nación que van a comer garrapiñada a lo mejor le pidió allá Chisbiti que invente una palabra nueva yo quiero comer garrapiñada ahora después de esto querés garrapiñar un poco si quiero garrapiñar un poco es el verbo de comer garrapiñadas claro por ahí se refería a eso a rapiñar la garrapiñada cuando alguien deja una garrapiñada en la mesa y vos pasas así algo que pasa mucho a fin de año pero tenemos una más exactamente en este caso el turno es de Feynman a ver a mi me contaron que los votos de mi ley los votantes de mi ley van a preferir votar a un K pero hay una razón y la razón es que el votante de mi ley no le importa mucho el país igual que los quincineristas no les importa mucho el país les importa la propia entonces la especulación es voto a los K otra vez hacen todo mierda la próxima en el 27 lo votan a mi ley seguro ¿a dónde crees que va a ir el voto K? a mi ley a mi ley al menos el camporita a mi ley camporita cristinita a mi ley ¿por qué? ¿por qué? todo el mundo lo sabe mi ley es K me quedé con la duda porque dijo ¿por qué? ¿por qué? o sea porque faltaba la parte en la que explicaba por qué igual me decían si mi ley llega a un balotaje el kirchnerismo va a votarlo a mi ley para joder a Juntos por el Cambio y nosotros los de Juntos por el Cambio vamos a votar a mi ley para joder al peronismo la segunda parte tiene mucho más sentido la primera la verdad es que no me termina de cerrar en la ecuación no entiendo Juntos por el Cambio si va a un balotaje contra mi ley ¿votaría a mi ley en vez de a Juntos por el Cambio para favorecer? ellos lo más gracioso de todo esto es que en ese escenario de mi ley en balotaje es frente al frente de todos o sea no se contempló que podía llegar a ser frente a Juntos por el Cambio es medio extraño entonces el frente de todos votaría por mi ley lo cual me parece muy difícil para joder a Juntos por el Cambio y viceversa Juntos por el Cambio mi ley la verdad que mi ley es un gran agujero negro que nadie entiende en este momento que miedo pero bueno voten en nuestro canal de Youtube a ver cual es la burrada favorita del día con ella estaremos cerrando este programa pero ahora es momento de presentar al equipazo que nos acompaña buenas noches Julia Estrada buenas noches Franco Misraki como están como andan buenas noches bienvenidos gracias escuchando atentamente la entrevista con Cafiero y bueno enterándonos también de como fue la conversación con el Fondo Monetario Internacional no estaba yo lleva pero estaba Guita la subdirectora es buenísima se llama Guita es tremendo es tremendo ella no se si sabe lo que significa para nosotros supongo que alguien le debe haber dicho espero que haya sido motivo de la conversación también como para ablandar claro y ahora necesito como 20 mil millones de dólares me vas a acordar se acuerdan Franco seguro se acuerda cuando se empezó a investigar el caso de Alesio que apareció alguien que estaba acusado de contrabando y se llamaba traficante de apellidos sí hermoso bueno yo tenía un profesor de economía de apellido mercado fantástico es insuperable gente que nace con la vocación ya está si tuviéramos consigna creo que les pediría ya a todos que nos digan apellidos reales que se vinculen con la profesión me encantaría así que pueden hacerlo también en el canal de YouTube rompiendo las reglas ¿de qué hablamos hoy Julián? bueno vamos a hablar de eso del Fondo Monetario Internacional de qué es lo que está ocurriendo con las proyecciones fiscales que como bien decían más temprano no han sido del todo planteadas o no trasciende que haya sido planteado que el FMI considere revisar la meta fiscal para este año a mi criterio alguna discusión tiene que haber al respecto porque está muy complicado la meta fiscal no solo la de dólares vamos a hablar de esta proyección de la Bolsa de Comercio Rosario en materia de falta de dólares y bueno que es lo que supuestamente el FMI estima para poner un poco en contexto entiendo que el viernes se publican las novedades en relación a la revisión que el FMI iba a hacer de las metas así que nos preparamos para el viernes con esta información perfecto señor Franco Miragi hoy vamos a hablar de una denuncia que presentó en Comodoro el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosati que denunció que tramitaron cuatro líneas a su nombre en la provincia de Misiones digo esto es en la misma provincia donde se realizaron las maniobras sobre el celular de Marcelo D'Alessandro con líneas nos referimos a líneas telefónicas líneas telefónicas de la empresa personal todo lo que tiene que ver con los teléfonos de D'Alessandro y otras víctimas tienen que ver con la empresa Movistar bueno también vamos a dar detalles sobre los avances de la investigación en torno a el caso del ex ministro de Seguridad y Justicia porque allí está habiendo movimiento bueno ayer contamos la confesión que es un punto de quiebre para el caso y también vamos a estar charlando sobre la confirmación del procesamiento del doctor Carlos Alberto Camburían el expresidente del hospital Garrahan que era la cara visible del macrismo en materia sanitaria te voy a dejar una pregunta picando para que contestes hoy más tarde o quizás mañana pero ¿es casualidad que emisiones se repita una y otra y otra vez en estas denuncias o hay algo en particular en esa provincia que hace que sea protagonista de muchos casos de espionaje no solo ahora sino a lo largo de las últimas décadas me parece que es algo interesante para charlar en un rato o mañana por supuesto cuando gustes bien pero ahora tenemos algo muy importante para contarles a todos los que nos están viendo y nos están escuchando porque hay un montón de descuentos para aprovechar si sos suscriptor del destape porque ahora con tu suscripción a este medio de comunicación divino que hacemos entre todos vas a poder contar y gozar de un montón de beneficios y descuentos de grandes marcas realmente es imperdible todo lo que tenés para disfrutar y aprecios que no vas a conseguir en ningún lado así es por ejemplo grisín o ropa infantil en ambos casos 15% de descuento en tu compra al precio que está la ropa ahora te diría casi que se paga solo con una compra la suscripción te puede llegar a salir gratis o incluso podés terminar ahorrando dinero por suscribirte al destape si tenés que hacer un regalo para un sobrino para algún familiar si tenés que renovar la ropa de tus hijos bueno ya sabes ahí tenés descuentos también en asistencia al viajero quienes estén planeando las vacaciones 20% de descuento con esto más que recuperás lo que hayas puesto en la suscripción o del online 15% de descuento en tu compra algunas de las marcas que están formando parte de la comunidad del destape si tenés tienda philips tenés prestigio 5% de descuento en tienda philips que se acumula con tu compra 25% de descuento en prestigio la verdad es que tenés para elegir también vas a encontrar descuento en combustible kills una marca importante de cosmética y de cuidado muy bien Lantos como sabe 10% de descuento teatro apolo si tenés ganas de pasar un buen momento en este caso para ver la verdad un 20% de descuento en las entradas tenés en todos los rubros la verdad beneficios si sos suscriptor del destape pero además atención porque también podés formar parte del armado de la plataforma electoral del destape así es en un momento en el cual hay tantos debates sobre el rumbo que debe tomar el peronismo este año electoral desde el destape decidimos abrir un ámbito de discusión de debate entre compañeros para que se puedan aportar diversas ideas diversas propuestas que luego van a ser sintetizadas y publicadas a manera de una plataforma electoral que permita ordenar un poco el debate y luego ver qué candidatos son los que se acercan más a las propuestas que tenemos quienes hacemos el destape y eso nos incluye a nosotros pero también nos incluye a ustedes sí la verdad la verdad es que hay un montón de comentarios ojalá haya muchos más hola quisiera expresar que y ahí vos contás lo que querés cuáles son los lineamientos generales para el futuro que estás esperando y que estás deseando por ejemplo Pablo Germán propone promover economías regionales pero promoviendo que los gobernadores o gobernadoras empresarios empresarias organizaciones sociales cooperativas etcétera organizen esas redes económicas y no sea desde el ejecutivo no porque el ejecutivo no sepa cómo sino porque las y los actores provinciales tienen mayor conocimiento de su territorio y de los recursos también habla de reactivar las redes ferroviarias y crear nuevas para mejorar las condiciones de viaje en el territorio nacional y también porque abaratan los costos del transporte de productos además desde el oeste de Argentina se puede llegar a los puertos de Chile y no hay que cruzar todo el país para encontrar un puerto exportador este es uno de los más de 400 mensajes que recibimos el último mes y que dan aportes a la plataforma electoral que estamos construyendo desde aquí desde el destape bueno y además lo que te pedimos siempre que te suscribas hoy si no lo hiciste si tenés ahora un ratito ya estás en tu casa estás relajado relajada agarras el celular agarras la compu es realmente muy fácil tenés que entrar al portal que entras todos los días al destapeweb.com arriba vas a ver un banner que dice hagamos historia vas a hacer clic ahí y te va a redirigir inmediatamente al formulario que tenés que llenar para convertirte en suscriptor suscriptora del destape y formar parte de esta comunidad ahora te podés suscribir desde 1200 pesos así es así que pueden aprovechar esta brevísima tanda que vamos a hacer ahora este minutito para entrar al destapeweb.com hacer clic en el banner seguir todas las instrucciones y pasar a formar parte de la gran comunidad del destape de la gran comunidad El Destape Radio Sin Fin El Destape Sin Fin Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo. Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena emoción y carcajada. Funciones viernes 14 de abril en el Teatro Coliseo Podestad de La Plata. Entradas por Live Pass. Y el sábado 15 en el Teatro Cervantes de Quilmes. Entradas por Plateanet o en Boleterías de los Teatros. El Mago del Tiempo El Destape Radio El Destape Radio 107.3 FM Morón en Obras Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito. Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín, Juan Manuel de Rosa, Larralde, Los Incas, Pompeya, Arenales, Coruchet, Portusa, Pasadores, Masa, La Carra, Osanam, Ortiguera, Remedios de Escalada, Ibadavia, Lavallor, Concordia. Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad. Municipio de Morón Corazón del Oeste Lo que pasa en Argentina y en el mundo Al instante El Destape World.com Sigamos haciendo historia Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia Conoce más en argentina.gov.ar Barra casa propia Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Cram Deli Avenida Corriente 5008 Villa Crespo Con la feria tenés descuentos para todas tus compras Si querés ahorrarte unos pesos La cuponera de la feria de El Destape Es lo que necesitas Es fácil Te suscribís a El Destape Y en feria.eldestapeweb.com Vas a poder acceder a cientos de beneficios Para hacer rendir tu dinero Suscribite Y empezá a ahorrar Estás escuchando El Destape Sin Fin El Destape Sin Fin 9 minutitos para las 9 de la noche ¿Nos metemos en la info económica? Pero claro De la mano de él la mejor La mejor la una Muchas gracias Por favor Vamos a repasar por favor Los datos de recaudación tributaria La verdad es que Los preparo anímicamente Se viene un año tremendo En términos económicos Tremendo La sequía es Un shock Exógeno Absolutamente inesperado Que genera por ejemplo Este tipo de cosas Fíjense A febrero 2023 Lo que vemos es Que los ingresos interanuales Están cayendo 8,3% Los ingresos totales Es decir Desflactados Por la inflación De ese mismo periodo 102 Estamos hablando de La recaudación Digamos La recaudación tributaria En total En términos reales Es más chica Que hace un año En 8,3% Que hace un año Exactamente Los últimos 12 meses Ahora Con algunas variantes Fíjense El IVA todavía Y esto es un dato Si se quiere positivo Está arriba en 2% ¿No? Sí Cuando uno dice el IVA Es un proxy de consumo Si el IVA todavía Está arriba 2% De la inflación Es que el consumo Todavía no recibió El impacto fuerte De una caída En la actividad económica Que seguramente va a ocurrir Ganancias Sí Por ejemplo Ya recibe el impacto El impuesto a las ganancias Está muy asociado A los salarios Que pagan ganancias A la recaudación Y por ende A los salarios Que pagan ganancias Y ya está recibiendo Un impacto De menos 2% Aportes y contribuciones 2% Está ahí Como iba peleándole A la inflación Pero fíjense Ahora estos dos impuestos Derechos de exportación 73% real interanual O sea En el último año Se desplomó Ese impuesto Y derechos de importación También por la reducción De las importaciones Porque no hay dólares Deja de ser un impuesto Relevante Que recaude mucho Y tenés Menos 36% La conexión Entre la sequía Y la caída De derechos de exportación Es lineal Digo Tenés menos Menos soja Menos maíz Menos trigo Menos exportación De esos productos Por ende Menos recaudación De retenciones Que aclaro Porque suele ser Una equivocación Nadie recauda Retenciones En dólares No ocurre eso No pasa eso Las retenciones No son para sacarle Los dólares A nadie Los dólares Se liquidan En el mercado Libre de cambio Luego que se produce La exportación La retención Es un tributo En pesos Bien Se cobra en pesos Y está cayendo Ese tributo 75% Para redondear En términos interanuales Lo cual es un golpe Fuertísimo A la recaudación Que lo estamos viendo ahora Y que lo vamos a ver El resto De los meses Que sigan Avancemos con otro dato Más relevante Vinculado ahora Si a los gastos Fíjense Estamos frente A una situación De gasto cayendo Bien 3,7% real Ahora Frente a una caída De los ingresos De más de 8 Que los gastos Te caigan 3 Si querés 3,7 No te alcanza Digo Pensémoslo Pragmáticamente Olvidémonos De lo que significa En Argentina Además tener Una contracción Del gasto En un año electoral Lo cual es dramático En términos de caja Vos tenés un problema Tenés a los ingresos Cayendo al 8 Y a los gastos Cayendo al 3,7 Tenés un problema Es esta vieja historia De que el ajuste Nunca es suficiente Porque al ajustar Te cae la recaudación Y por lo tanto Te aumenta el déficit Y por lo tanto Tenés que ajustar más Y entrás en una espiral De la cual es muy difícil De la cual es muy difícil salir Exacto Tenemos más déficit Pero con gasto cayendo Digo Para todos los que dicen Tonterías Respecto de la expansión Del gasto Del gobierno También lo dijeron Con el Banco Nación Que el banco gastaba Bueno, quedé un poco Tildada con eso Porque si vosotros Puedes creer Ya están en el piso Ya les dicen A París Ya están Yo puedo creer Que hablen de impuestos Ok, listo Paro ahí Pero digo Fíjense cómo Estamos frente a un problema Quiero aclarar No es ajustar el gasto A la mejor salida Lo digo Por si se extrae Alguna conclusión equivocada De lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es En términos económicos Vos no llegás a compensar La caída de los ingresos Con una reducción de gasto Tampoco creo que sea La mejor idea Al contrario Creo que en este momento En donde estamos pasando Muchas necesidades Ajustar el gasto No es lo mejor Pero no hay soluciones A la vista Más que Bueno, que aparezcan Algunos dólares Como está el presidente Y también el ministro de Economía En Estados Unidos Pidiendo Jubilaciones y pensiones Ahí tenemos algunos Gastos que particularmente Caen Jubilaciones y pensiones Menos 10% Asignaciones familiares Menos 54% Subsidios económicos Menos 17% Pero fíjense abajo Gastos de capital Que fundamentalmente Es obra pública Crece 71% En términos reales Efectivamente Se está gastando ahí Y energía Les juro que el dato Está bien 1248% Aumento en términos Reales El gasto Y esto Fundamentalmente por Bueno El mayor gasto energético Por las importaciones Tiene que ver Con las importaciones Del año pasado Que hicieron Que nazca el dólar soja Por ejemplo Exactamente Porque en términos Interanuales Tenemos adentro Todo ese periodo En términos de dólares Si uno mira para adelante Como bien hace el cálculo Al fondo Vas a tener Una resolución parcial Del problema Este año Con el gasoducto Bien Que va a llegar Bueno Sobre el segundo semestre Ahora estamos mirando Cuando uno mira esos datos Mira 12 meses para atrás ¿No? Mira la historia reciente Y ahí tuvimos Un gasto muy alto Que También se le está pidiendo Al Fondo Monetario Internacional Que reconozca Porque también es cierto Que cuando la sábana Es corta Lo que vos gastaste Quizás en energía Después no lo pudiste Poner en otro lado Porque no es infinita Tu caja ¿Bien? Esas cosas también Hay que explicarlas Vamos a ver ahora La meta del fondo Y por qué Es indispensable Rediscutir la meta fiscal Acá Este es un gráfico Del informe Del Centro de Economía Política Argentina Que hacemos mensualmente Lo que tenemos Son las metas trimestrales ¿No? Primer trimestre El 22 222 mil millones Segundo trimestre 874 mil millones De pesos De déficit ¿No? Después 1,1 billones En el tercer trimestre Fíjense El cuarto trimestre Nos pedían Hasta 2 billones De déficit Cerramos bien Cerramos en 1,9 billones O sea Cumplimos la meta Ahora fíjense El primer trimestre Que ya es El guión Azul Que está Más arriba De la derecha Tenemos un déficit Que es una meta Alcanzar De 441 mil millones De pesos En 3 meses Y en 2 meses Llegamos a 432 mil millones Y nos falta un mes Es como cuando El sueldo te llega Al día 20 Más o menos Te faltan 10 días Bueno Nos está faltando un mes Y ya gastamos 432 mil millones Estoy hablando De déficit No de gasto Y la meta Es de 441 Esa meta Hay que revisarla No hay manera De no revisarla También hay una posibilidad Que es el uso De deuda flotante Es decir Que los pagos Se pasen Al trimestre Que viene Al segundo trimestre Y que en todo caso El primer trimestre Cierre bien Digo Hay algunas estrategias En el marco del acuerdo Pero Ese es un problema Vamos ahora A lo que dijo La bolsa de comercio Rosario Que es lo que se pone En discusión Con la estimación Del fondo La bolsa de comercio Dijo que van a faltar 19.251 millones De dólares Por el impacto Económico De la sequía En soja La caída Por pérdidas Es de 8.300 millones Estoy hablando De dólares En maíz 1.900 millones En trío 3.800 millones En total Dicen 14.100 millones Pero le agregan Los 3.000 millones Es más del impacto De la sequía En otros cultivos No solamente En la pampa húmeda También Está bien Esto de poder mirar El impacto En todo el país Bueno Es 3 puntos del PBI Esto lo publicó El 9 de marzo Bien Si se fijan En el gráfico Que viene Es la evolución De las expo Digamos De estrictamente El complejo Trigo, soja y maíz No globales La última barra Para los que estén Viendo por YouTube Si no nos ven después Son 21.740 millones De dólares De expo De este sector De este complejo Cerealero oleaginoso Y bueno Visualmente es obvio Que estamos en el peor lugar Si querés De los últimos 10 años Viendo desde el 2012 En realidad Es la peor sequía En más de 100 años Pero ya viendo la serie Es muy evidente Que la caída Es muy fuerte Por la sequía Esta situación Es a todas luces Necesaria De ser reconocida Yo espero que El Fondo Monetario Internacional Tome nota de eso Y ahí lo que se necesita No es algo parcial Porque la verdad Que los 5.300 Que nos van a dar En realidad es parcial Sino que necesita Un reconocimiento De que Argentina No está en condiciones De afrontar pagos Que limiten la posibilidad De crecer Porque el problema Que estamos teniendo Es que este año Acomodamos No vamos a crecer Vamos a caer Y con falta de crecimiento Y con falta de crecimiento Bueno No hay variable Que se pueda Que se pueda resolver Positivamente En general La falta de crecimiento Te tira todo para abajo Incluso para las empresas Incluso para el sector privado Así que bueno Estaremos esperando Respuestas al respecto Esto que le está pasando A este gobierno En particular Hay que decirlo Es absolutamente exótico En materia de lo que ocurre Es exógeno Exótico también Es algo que nunca le pasó Al macrismo Lo digo porque Al macrismo Recuerden Hablaba de la crisis En Turquía Sí, claro Había devaluado Un 5% La lira turca Y eso explicaba La debacle De la economía argentina Digo Vale perfectamente Esta cuestión Hasta el meme De que paso ahora De puta madre Porque pandemia Guerra Crisis bancaria Sequía Realmente Las condiciones Objetivas De este gobierno Fueron las peores En la historia Moderna De la Argentina Bueno Y eso Y la sequía Para el PBI Puede ser fatal Digo No es para nada Comparable con la pandemia Porque además La pandemia Tiene costo humano Pero Es Es dramático En términos económicos Y no tiene solución Concreta Posible Digo No No hay nada Para resolver La falta de dólares Claro que Está bueno Que discutamos Algunos temas Aprovechemos la sequía Para discutir La dependencia Argentina Del clima ¿No? Que llueva o que no llueva Te modifica la macro Estamos frente A un nivel de dependencia Muy fuerte De un sector Que claro Que es un factor De desarrollo importante Porque es el sector Porque finalmente Porque finalmente Aporta dólares Para que la industria Crezca Pero creo que La diversificación De la matriz productiva Es urgente Eso desde ya Te hago como hice Con Franco Y te dejo una pregunta Picando para resolver Otro día Pero leí hoy En las noticias Que China y Brasil Acordaron Empezar a hacer Su comercio Bilateral En yuanes Que por primera vez En la historia Francia Le vendió A China Un barco De gas natural Licuado En yuanes Que Arabia Saudita Se va a sumar A la organización De cooperación De Shanghai Que es como Una especie De G7 Que gira En torno De China Esa evolución Que pareciera Estar acelerándose De salir Un modelo Dólar centrista Del planeta ¿Puede cambiar Un poco Las condiciones Y la necesidad De dólares Que tiene la Argentina? ¿Puede ser un alivio En el mediano plazo O incluso Un poquito En el corto Para la Argentina? Charlémoslo Algunos días Porque da para largo Pero me parece Que es una duda Que por lo menos A mí Que no entiendo Tanto de economía Pero voy siguiendo Las noticias Digo Che Y la Argentina En este proceso global Que tiene para ofrecer Y que puede llegar A beneficiarse Con eso Perfecto Bien Bien ¿Cómo me dice la producción? A ver Julia Nos queda una placa más Sí, habló Y hubo Una licitación Claro, otra licitación De deuda Que salió Que salió bien Vamos a ver el tweet De Eduardo Setti A ver cómo vino En el día de hoy La Secretaría de Finanzas Realizó una nueva licitación De deuda en pesos Obteniendo 295 mil Casi 295 mil millones de pesos Alcanzando para el mes de marzo Un financiamiento neto positivo De casi 70 mil millones de pesos Es un dato positivo Hay algo que siempre está En el orden de lo simbólico Que es Tiene que salir bien El mercado Suele fijarse En cuestiones de expectativas Pero por otro lado Los números que les mostré Me parece que han sido contundentes El Tesoro Necesita Formas de financiamiento En el mercado En un contexto De caída de la recaudación No más aún Es decir Ya el déficit Significa Que tu recaudación No alcanza a cubrir tus gastos Esa es la definición De déficit Por ende Salís a buscar Ya sea en el mercado O vía emisión monetaria Cómo resolvés Eso que te falta financiar En un contexto De caída de recaudación Si vos ya tenías Un déficit Que tenías que financiar Ahora posiblemente Tengas un déficit Más grande que financiar De hecho Lo que yo les mostré De lo que está pasando Con el primer bimestre Que ya llegaste En dos meses A lo del fondo Es sencillamente por eso Porque tenés menos recaudación Por ende Necesita Más todavía Hacienda Tener acompañamiento Del mercado Y por ende Es muy dañino Lo que hace La oposición política De poner Todo el tiempo Palos en la rueda En un contexto Donde la sequía Tiene que ser un dato Yo sé que para el conjunto De la población Es muy difícil Es abstracto Nadie ve Nadie siente La sequía No está en el bolsillo De nadie Pero objetivamente Debería empezar A ser un dato En términos De análisis cotidiano Porque este año Es diferente A los demás Bien Julia Muchas gracias Franco Necesito que me cuentes La novela ¿Qué pasó con Rossati? Bueno El presidente De la Corte Suprema De Justicia Horacio Rossati Hizo una presentación En el día de hoy En los tribunales Federales de Comodoro ¿Pi? ¿Para qué? Para denunciar Que se tramitaron Cuatro líneas De teléfono A su nombre Donde en la provincia De Misiones Según lo informó InfoAE Fue el medio Que dio La noticia La presentación Se hizo en Comodoro ¿Pi? Bueno El juez que va a estar A cargo de la pesquisa Es Marcelo Martínez De Giorgi Y bueno Según también Pudimos constatar La fiscal Va a ser Paloma Ochoa Ya estamos viendo La noticia Bueno Básicamente es esto Que Rossati denuncia Esta cuestión Y aparece Misiones ¿No? Esta provincia Nuevamente Como bien también Vos preguntabas Nico Digo Como un denominador Con un caso Que está dando mucho Que ver Que es el de Los chats De Marcelo D'Alessandro El ex ministro De Seguridad y Justicia Ahí pareciera haber Un punto de contacto En principio En principio Este caso recién comienza No sería la misma modalidad Delictiva ¿No? Porque en el caso De D'Alessandro Fue un Swap Que fue un trabajo A través de un cambio De chip En principio Esto No sería exactamente Lo mismo Digo Que está denunciando Rossati Que se habilitaron Cuatro líneas de teléfono En enero A su nombre Y que se gestionaron De esta provincia puntual Ahora ¿Cómo se enteró Él? Porque le llegaron A su casa de Santa Fe Reclamos De la empresa De telefonía Que era personal Exigiéndole el pago O sea Sacaron líneas de su nombre Y no las pagaron Exactamente Y las Bueno Decía El juez Lo que hizo Fue mandar cartas Documentos A la empresa ¿No? Personal que depende Del grupo Clarín ¿No? Lo que son las Las paradojas Bueno Ahora Lo que está haciendo Es Rossati Es pedir que se investigue Justamente El origen ¿No? De estas líneas telefónicas Quien fue El que usurpó Su identidad Y un poco La denuncia Va por ese lado Por la falsificación De documento Destinado a acreditar Esta identidad Es quien se hizo pasar Por él Para poder Hacer esto Así que habrá que ver Los puntos de contacto Ahora Esto se da en un momento Muy delicado Es decir Mientras por un lado Avanza el juicio político Contra los cuatro ministros Cortesanos Donde claramente Está Rossati Como apuntado Y mientras pasa también Lo de Marcelo D'Alessandro Que tenía intercambios De chat Que fueron filtrados Con la mano derecha De Rossati Con Silvio Robles Es imposible Disociar esto Con lo que pasa Con D'Alessandro Que este lunes Ya una de las personas Que está imputada Por el caso De la intromisión A su teléfono Que se llama Elías Ezequiel Núñez Piñero Reconoció Que él fue El que hizo El acceso remoto Al celular Del ex ministro Y de donde lo hizo Y donde vive Este joven de 22 años En El Dorado Misiones Esto lo reconoció Lo contábamos En el día de ayer Este joven Cómo fue Todo el proceso Y por el cual Recibió Entre 12.000 y 15.000 pesos Que fue contactado Por un anónimo A través de Telegram Donde él Se estaba moviendo En distintos grupos Donde se vendían Cosas ilegales Compraventa Y que así fue Que hicieron contacto Con él Y él avanzó En esta maniobra De recupero de línea Como le llamó Durante La indagatoria En realidad Durante la intimación Del hecho Se llama así En la ciudad de Buenos Aires El proceso Que afrontó ayer El lunes Este joven Pero bueno Decíamos Este joven Dijo que no sabe Quién fue el que lo contactó Que ahorró todos los mensajes Con esta persona Con este anónimo Pero sí Dio cuenta De que no fue Solo de Alessandro La víctima De este trabajo Que hizo También Se le preguntó Por otras 11 personas Y él reconoció Que Por lo menos También Al actual diputado Diego Santilli Y también Al juez Rodrigo Jiménez Uriburu Hizo la misma maniobra Para conseguir la clave Y poder ingresar A sus teléfonos Si quieren Podemos ver Cuáles son Las 12 víctimas Que recibieron O fueron Las que sufrieron Esta maniobra Por parte De este joven En total En la causa Que tramita En la justicia Portenia Figuran estas personas Marcelo D'Alessandro Ex ministro de seguridad Y justicia Portenio Diego Santilli Diputado nacional De acá aparecen Otros jueces Decíamos Rodrigo Jiménez Uriburu Que es el juez Del tribunal oral En lo criminal Federal número 2 Que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad También Andrés Vaso Compañero de Jiménez Uriburu En el mismo tribunal Aparece Gustavo Hornos También Que es juez Federal Juez de la cámara Federal de casación penal Que es quien va a revisar El caso Vialidad Alejandro Segurado Alejandro Segurado Bajo Dijo de la cámara Dijo que no actúo solo Ahora La pregunta es ¿Por qué confesó? ¿Por qué confesó Este joven? Bueno Por lo que estaba Averiguando Es porque Primero No parecía estar En graves problemas porque se le están imputando dos delitos y dos contravenciones y la verdad que en principio no sería algo grave me están informando desde la justicia porteña, digo, el tipo de figura que se le está imputando porque tiene que ver con el acceso indebido a una comunicación electrónica y el daño en un sistema informático pero de alguna manera el paso digamos con esto de no estar acusado de ningún delito a estar acusado de dos con lo cual algo lo tiene que haber llevado a tomar esta decisión no, sin duda, el punto es que lo que me estaban comentando es que si había elementos que lo comprometían puede ser una resolución dentro de todo a su favor dentro de la complejidad y el complejo está en un entramado complejo está involucrado en un caso le leyeron un montón de pruebas que lo comprometen fue su casa está su padre también imputado el tema no están detenidos digo, hasta ahora los imputados no están detenidos y la misma persona también había sido testigo en una causa por el robo de datos del teléfono de Santilli en Comodoro Pi digo, había evidentemente indicios que lo llevaban ¿no? que llevaban a los investigadores a apuntar hacia su persona lo que me estaban comentando justamente era que podría no ser tan grave digo, estamos hablando de una persona que le roba datos al Ministro de Seguridad y Justicia porteño estamos hablando de un delito que debiera ser grave debiera pesar bastante ahora nos encontramos que por 12.000 o 15.000 pesos fue contratado según dijo y que incluso la pena que puede recibir puede no ser severa bueno hay que esperar igual hay que esperar ¿por qué? ¿por qué hay que esperar? porque esta denuncia que hace Rosati por ejemplo y transmita en Comodoro Pi habrá que ver si hay puntos de contacto o no hay otra causa decía recién la de Santilli que se archivó también en la Justicia Federal Servini digo si hay un conflicto de competencia y el caso pasa a la Justicia Federal digo hay actores hablamos de jueces recién hay jueces federales involucrados por el tipo de sujeto esto puede ir a Comodoro Pi y ahí ya cambia el escenario claro ahí cambia bastante el escenario y hasta se puede hablar de otros delitos digo acá la figura no es la de espionaje por más que todo el tiempo se hable de espionaje se está hablando de otro tipo de tareas porque para que se configure espionaje tiene que haber participación de un actor estatal ¿no es cierto? por ejemplo por ejemplo entonces este es el cuadro de situación actual vamos igual a estar informando paso a paso de lo que siga pasando en estos casos ahora también como comentábamos ayer hubo otra noticia judicial relevante que tiene que ver con la confirmación del procesamiento del doctor Carlos Alberto Camboreana el expresidente del hospital Garrahan cara visible del macrismo en materia sanitaria ¿qué pasó? bueno la Cámara Federal Portenia confirmó el procesamiento que tenía este pediatra ya en primera instancia podemos ver la noticia tenemos una placa para ilustrar efectivamente ahí lo que podemos ver como publicó el destape que se confirma este procesamiento y entre otras cuestiones lo que quedó acreditado es que hubo gastos injustificados por su parte de hecho se habla de almuerzos pagados con la tarjeta corporativa del hospital que tendrían las características más bien de eventos familiares como el cumpleaños de este pediatra y también de algún miembro de su familia concretamente hijos que surgen del análisis de las fechas que se hicieron cuando se llevó adelante la investigación de hecho había tortas por ejemplo en los tickets y él después los pasaba como consumos que eran parte de su trabajo este es el hecho concreto que se le está se le está adjudicando esta pesquisa se inicia por una denuncia que hizo Guillermo González Prieto presidente del consejo de administración del Garrahan lo que denunció Prieto son justamente esto presuntas irregularidades en el manejo de los fondos que se le habían asignado al hospital y no solo Camurán sino también otra persona otro directivo que es Alan Norton son los acusados y en todas estas cosas es esto hay grandes consumos en bares en restaurantes que se rendían como reuniones institucionales o de trabajo como gastos en representación que no fueron debidamente justificadas digo bastante bastante inconsistentes esto fue comprobado por la fiscalía por el juez de primera instancia y ahora por la cámara federal porteña por la sala 2 digo lo confirmaron Martín Irursun Roberto Oico y Eduardo Fara si quieren saquen a Oico pero no pueden ser titlados los otros de kirchneristas ni mucho menos ahora ¿quién es Camburán? ¿quién es este pediatra? recordemos un poco porque era la cara visible del macrismo en materia sanitaria sobre todo durante la pandemia tenemos a ver allí uno un video para recordar qué decía en aquel momento de modo que la pandemia la terminamos nosotros o no la termina nadie este es el punto clave el barbijo o nos lo sacamos nosotros o no nos lo saca nadie hoy la gente tiene miedo de sacarse el barbijo y no quiero asustar a los papás y las mamás por supuesto no les va a pasar nada a los chicos que reciben una vacuna de Sinopharm pero es una vacuna que está floja de papeles definitivamente bueno esta política de antivacunas la verdad que él no la dejó de machacar se pasó bastante por los medios un personaje muy mediático y tuvo de hecho un importante cruce con Carlos Bianco con Carly Bianco también en el marco de la pandemia que podemos recordar también con otro video que la verdad que es bastante gráfico de cómo operaba este médico y quería referirme a entiendo que un candidato actual de Juntos en la provincia de Buenos Aires en un municipio que el día 19 de febrero tuiteó inconvenientemente digo yo porque la verdad que hacer predicciones en febrero de lo que va a estar pasando en agosto en un país en el medio de la pandemia y a eso se le suman las tapas de algunos matutinos porteños que además decían que a esta altura que este año no a esta altura que este año solo se iban a vacunar los mayores de 60 y aquellas personas menores de 60 no iban a tener vacuna bueno me parece que eso ya quedó totalmente desmentido por la realidad bueno Camburián había sido candidato a concejal por el macrismo en Malinas Argentinas por eso la referencia que estaba haciendo Bianco a este tweet de Camburián ahora este tweet concreto generó una réplica del ministro de salud bonaerense de Nicolás Krepla que en su momento que también podemos visualizar allí digo Camburián había puesto pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error en agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué guardan este tweet y podemos ver que Kreplak le responde sembraron miedo odio y preocupación nunca ayudaron y siempre criticaron en agosto aplicamos 3.800.000 dosis de las cuales 2.800.000 fueron para completar esquemas más de la mitad del total y la ocupación de camas por COVID fue la más baja del último año contundente contundente y también vemos cómo actuaba este médico que a partir de la difusión de esta confirmación judicial sacó un tweet en el día de ayer donde habla de una operación dice para defenderse que todo esto es parte de una operación raro que la cámara con Irulfo Nifara esté haciendo una operación a favor del kirchnerismo pero también podemos ver qué es lo que decía este médico en su defensa vía twitter que además hasta fue replicado por el humorista casero que el kirchneristas nerviosos voy a seguir mostrando el desastre que dejaron con la salud de la gente guarden la plata que están poniendo para la opereta la van a necesitar conseguir trabajo va a ser difícil para ustedes pronto les voy a contar quién es el dueño del garrajan así intentaba defenderse les voy a contar solo dos hechos que surgen de la resolución de la cámara federal porteña qué es lo que se le está achacando a Camburián por ejemplo de un viaje a Estados Unidos que fue entre el 21 de mayo y el 26 de mayo de 2018 no hizo ningún pedido previo para solicitar autorización de erogaciones y presentó como comprobante por almuerzo de desayunos y cenas con directores de hospital y médicos de allí y no la justificó ponía que eran gastos de representación y nada decían esos gastos respecto a de qué se trataba decían es decir bajo una alegada representación que él en teoría se autoproclamó como presidente de Garrafán digo se pagaron cenas con miembros de la embajada o con el embajador argentino de aquel país y también él 9 de abril de 2019 usó tarjetas para abonar una cena en el restaurante Roldán y en el ticket entre los consumos figura una torta de invitación ese día era el cumpleaños de su hija y el gasto fue justificado como una cena institucional con autoridades del hospital Gutiérrez e hizo lo mismo también cuando fue su cumpleaños por eso para la cámara federal porteña repito Irursun Farah y Boico es razonable concluir que tanto Camurán como Norton pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo para hacer lo que hicieron usaron tarjetas corporativas que eran para gastos y adquisiciones con cargo del hospital para beneficio propio contundente Gracias Franco faltan 9 minutos para las 9 y media de la noche en instantes vamos a estar conversando acá en vivo en el estudio del Destape con Eduardo Valdés diputado nacional del Frente de Todos vamos a una brevísima tanda no se muevan de ahí que volvemos con más la fórmula hasta las 10 estés donde estés el Destape Radio el Destape Sin Fin elegir cambiar elegir animarte elegir tus costumbres elegir igualdad elegir enseñar elegir soñar elegir expresarte elegir tu país Argentina cumple 40 años de democracia 40 años de poder elegir Banco Nación lanza una nueva línea de créditos para personas y mitines por los 40 años de democracia Banco Nación elegir tu banco El Destape Radio 107.3 El Destape Radio Hola, soy Pesky y el sábado 15 de abril voy a estar en el QTP en Rosario con mis personajes muy bien, querido muy bien te felicito ahora salí de choreo por Rosario no, pará, Eduardo la verdad es que voy a tratar de ir porque me dijeron que el espectáculo es espectacular ¿dónde saco las entradas? y tenés que mandar un whatsapp al 341-3966-944 calle Ringeri 340 los esperamos pluralidad de voces información humor y sobre todo la verdad necesitamos crecer pero con tu apoyo para ser libres hay que invertir y apostar además tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios suscríbete al Destape entra en www.eldestapeweb.com y apoya este proyecto sumate nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación y tecnificación al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva desde el gobierno provincial acompañamos su desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras dotando de la infraestructura necesaria y generando espacios de capacitación vinculación y promoción que contribuyan a la consolidación y desarrollo de nuevos mercados sigamos potenciando el desarrollo industrial de toda una provincia Ministerio de la Producción La Pampa Gobierno en Acción ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape Entrá a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios En la Feria vas a poder comprar vender y ofrecer tus servicios Un clic y millones de personas verán tu aviso Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos entradas y eventos Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate feria.eldestapeweb.com Entrá a la Feria de El Destape y empezá a participar El Destape Radio Periodismo El Destape Información 24 horas con voz Humor El Destape es un fin Nuestra Radio Cinco minutos para las nueve y media ya estamos con nuestro invitado del día Nico Así es y en este caso la fórmula la tiene Eduardo Valdés En 1989 fue Secretario General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Argentina en 1994 En 2003 fue nombrado Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta diciembre de 2004 cuando el canciller era Rafael Bielsa En octubre del 2014 Cristina Fernández de Kirchner lo designó como embajador ante la Santa Sede en Roma Actualmente es diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2019 Eduardo muy buenas noches gracias por venir a visitarnos acá a la fórmula en el destape ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno No tenés fórmula No tenés fórmula Ninguna mente ninguna ahí para jugar con amigos A la noche Lo importante es que la fórmula que salga sea una fórmula que nos una y nos agrande la cancha encima porque necesitamos agrandar la cancha más que la que estamos hoy ¿Hasta dónde se agranda? Bueno nosotros yo tengo tenemos que ganar en primera vuelta me hace hay que agrandar yo creo que la segunda vuelta no está hecha para el frente de todos ni para el peronismo entonces es bueno que pensar en algo que nos permita ganar en primera vuelta escúchame no la mires así si vos ves ellos cambiemos y miléis se están diputando si nosotros tenemos que encontrar la beta para ver si sorprendemos con nuestro espacio político y permite con una diferencia de más de 10 puntos en primera vuelta no te voy a pedir que arruines la sorpresa pero yo no la tengo pero cuando hablas de ampliar o de construir para abrir los márgenes no hablemos de dirigentes políticos no hablemos de fuerzas políticas hablemos de actores sociales ¿qué actores sociales crees que hay que convocar al frente de todos que hoy no sean parte para llegar a esa mayoría o a esa minoría lo suficientemente robusta para tener un triunfo? No te voy a hablar de personas de padres yo creo que nosotros en la zona centro del país tenemos que tener una referencia dentro de nuestro espacio no podemos perder 90 a 10 como perdimos en el 2015 Está claro para eso se puede empezar fiscalizando mejor también Bueno Sí, también hay algún problema en la instalación de candidatos y cómo se eligen con quienes no son juntos por el cambio Córdoba Mendoza Santa Fe ¿y crees que hay margen ahí? Y debería haberlo Porque se convocó muchas veces a la sociedad y a la dirigencia política y hasta ahora la verdad es que no hubo demasiada respuesta frente a distintos episodios que pusieron muy en riesgo la democracia imagínate imagínate si con ese nivel nadie se pudo sentar en una mesa a dialogar para una cuestión de construcción del país a futuro pensando en un año electoral Mi obligación es decirte que cuando fue aquel tiempo que creo que te estás haciendo referencia a la tentativa del magnicidio ¿no? Sí que fue un día miércoles creo que fue jueves exactamente y nosotros sesionamos en la cámara el día sábado y todo el viernes estuvimos trabajando en un documento común y fue muy bueno el documento que en la sesión del sábado aprobamos y lo aprobamos por unanimidad ¿pero el PRO se levantó? No no eso el PRO lo escribió con nosotros el tema es que cuando lo comunican ante los medios pareciera que hubieran votado en contra pero el documento fue aprobado y firmado por todos o sea ¿yo qué quiero decir con esto? cuando trabajamos en el recinto y en comisiones yo particularmente las últimas tres reuniones de que yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores todos los temas que traté los aprobamos por unanimidad ahora cuando van a la televisión pareciera que nosotros somos Nicaragua Cuba Venezuela como ellos no se les estamos fuera del mundo ayer mismo antes de ayer que lo dijo Mauricio Macri hoy Alberto creo que estuvo reunido con Joe Biden este o sea el decir mediático a veces es inversamente proporcional al trabajo que uno tiene pero pero igual no es con ellos que yo propongo la ampliación del espacio Eduardo hay alguien hoy en día en el frente de todos haciendo ese trabajo ese trabajo de orfebre de hablar con gobernadores con intendentes con sindicatos con personas que no son del mismo espacio político de tejer esos lazos digo porque en su momento ha habido históricos armadores del peronismo algunos incluso que trabajaban tenían despacho muy cerca del presidente pienso en el chueco mazón como el ejemplo más cercano pero hubo otros hoy hay alguien que esté cumpliendo ese rol en el peronismo hay varios a ver nosotros por ejemplo en la cámara de diputados voy a contar una que nunca de hace tres años hay un grupo que simpáticamente nos llamamos la Diego Armando anoche cenamos ¿quiénes son? bueno hay diputados de todos los palos dentro del frente de todos está gente del masismo importantes diputados del masismo ahora Jimena por ejemplo que estuvo ayer Jimena López está en la Secretaría de Transporte hay diputados de La Pampa diputados de La Rioja a veces las realidades provinciales no están en el encuadramiento este que nosotros tenemos diputados del Chaco diputados y nos juntamos cada vez que tenemos sesión o el día siguiente o el día anterior porque es el día que ellos vienen a Buenos Aires y podemos y ayer mismo tuvimos una reunión de las nueve de la mañana hasta la una de la tarde hasta la una de la madrugada y y la verdad hicimos un análisis provincia por provincia de las que estamos eran como diez provincias y y hay un hay optimismo y hay ganas de entrecruzar y ahí es donde uno se analiza las realidades territoriales y ver las necesidades que tenemos y siempre lo bueno es que hay cordobeses también ahí y entonces estamos viendo cómo tenemos esos vasos comunicantes que permitan este ampliar la base porque nadie por más que hay elecciones provinciales previas donde en el análisis que hicimos ayer no nos va a ir mal nadie quiere perder el gobierno nacional entonces este sinceramente en el análisis que vimos y que hacemos ese grupo para mí por ejemplo es un grupo muy importante quien nos convocó vamos a homenajearlo de paso a Marcelo Casareto a quien lo tenemos ahí de primus inter pares en nuestra convocatoria ¿qué motivó la convocatoria de esa? ¿están hace mucho conformados? de política fuera de está Germán Martín el presidente del bloque que está desde que antes que fuera presidente del bloque hay gente de la cámpora también mencionabas cordobeses hablamos siempre dentro de frente de todos pienso en Pablo Carro por ejemplo y Pablo con Pablo también estamos en otro grupo ¿cuántos grupos? sí hay muchos grupos bueno a ver es la época de la Hugo Yasky nos invita una vez por mes también a una mesa muy de todos los palos digo por esto de los grupos ¿es la época de la política Whatsapp? no no en todo caso Whatsapp permite armar un grupo en el grupo por ejemplo te conté ese que se llama la Diego Armando que nos reunimos en el sindicato de trabajadores de la ANSES de Carlitos Ortega que fue diputado nacional o sea empezamos cuando Carlos era diputado nacional este otro se llama Hay 2023 Hay 2023 ya cuando se armó teníamos la vocación y son de el Hay 2023 es más área metropolitana bien Eduardo vos sos uno de los dirigentes políticos de las personas podemos decir que mejor conoce simultáneamente a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández tenés una larga historia que te une con ambos y has sido de alguna lo quiero a los dos humanamente y políticamente y has sido también de alguna manera una pieza digamos en esa articulación en los primeros días del frente de todos desde ese lugar de conocimiento de cariño todavía guardás esperanza de que puedan sentarse resolver algunas cuestiones no digo volver a darse un abrazo pero por lo menos volver a tener un vínculo funcional que facilite que lubrique ese Hay 2023 para el peronismo por supuesto por supuesto este yo no soy el único o sea hay muchos que trabajamos para hay gente que piensa más cerca a mí o menos cerca que creemos que en la a ver les conté les dije que para mí encima hay que ampliar imagínense lo que yo imagino de esa conversación entre el presidente la vicepresidenta y Sergio Massa que es el el otro espacio que estamos juntos sí claro hay que hay que creo voy a pelear por eso hasta el último minuto que me quede antes de que haya que decidir las listas y todo eso las las fórmulas Eduardo no te queremos despedir por los tiempos antiranos antes de consultarte sobre un debate que se está dando y que ahora por cuestiones de feriados y demás se va a dilatar un poco que es el tema del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que sabemos que desde el minuto en que lo anunció Alberto Fernández empezó una catarata de operaciones para amedrentar a todo diputado y diputada del frente de todos que se cruce por el camino le ha tocado a Lopoldo Moró le ha tocado también a Rodolfo Taylade en su momento y ahora volvieron contra Leopoldo Moró ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno lo que sucede es que Leopoldo creo que puso primero todo mi soledad gran compañero de esas personas que uno son maestros de uno o sea uno mira y son conductas a imitar y me parece que puso el dedo en la llaga cuando está en muchos de los interrogatorios pero hay uno que es cuando Natalia Monayer creo que se llama que es la mano derecha es la segunda de Robles de Silvio Robles cuando Leopoldo pregunta o investiga sobre una sociedad que tendrían que se llamara Moromedia precisamente SRL que significa Monayer Robles y que en principio ya no conocía bueno se hizo la desentendida al principio en esa sociedad hay mucho para investigar nosotros no pensamos bien de esa sociedad es una sociedad que como misión y función el objeto social tiene cosas complejas para un director general de una vocalía de la corte y de desde asesoramiento financiero dice asesoramiento en entidades deportivas culturales y este de acompañantes personales medio raro ¿no? todo eso nosotros estamos investigando para qué sirve esa sociedad y si no podría haber servido para resolver algunas sentencias judiciales creo que esto es lo que está pagando Leopoldo Moro por esos interrogatorios esas cuestiones que está investigando pero guarda el juicio político no se le va a torcer la mano está la presidenta Carolina Gailear es este un ejemplo imitar como está llevando adelante esa esa comisión y lo cierto es que es una realidad ya nadie habla si van a venir no van a venir este se han se han visibilizado cosas que por ejemplo los honorarios que pretende comprar el ministro de la corte Carlos Rosencrantz 25 mil millones de pesos están hablando por el fallo de la provincia de Santa Fe que por qué los santafesinos tienen que pagar al estudio de Rosencrantz ese monto de dinero que fue una adjudicación directa que se le hizo en aquel momento ni sin licitación y yo pregunto los ministros de la corte que tienen que resolver eso no se van a excusar deberían excusarse porque son sus compañeros de tribunal deberían ser con jueces gente que viene de otro lado y resuelve esas situaciones bueno eso salió a la luz en el juicio político y esta sociedad salió en el juicio político y la obra social y los desquillos que se están haciendo en la obra social del Poder Judicial cuya responsabilidad de administración es de los cuatro ministros que están claro y qué pasó por qué le pidieron la renuncia a Marcelo de Alessandro era mentira los diálogos por qué la reta y ahora hoy había convulsión escuché a un colega de ustedes que está en las antípodas del pensamiento de ustedes Novaresio diciendo que en la corte se está analizando pedirle la renuncia al director general de una vocalía que está muy en boga sería Robles y lo dijiste vos entonces duele la comisión de juicio político porque estamos poniendo y en eso tiene que ver Leopoldo Moro bien Eduardo para terminar te vamos a proponer un juego como hacemos con todos nuestros invitados vos sos del truco ¿no? si soy del truco soy bueno en el truco fui campeón neuquino de truco caramba tenemos un campeón le gané a Parrilli imagínate me encantó la próxima la contás tenemos un mazo con varios candidatos candidatas de distintas fuerzas vas a sacar tres cartas y nos tenés que decir cada una de ellas si es una carta para irse al mazo un 4 o un 5 de copas si es una carta para jugar en primera como una figura un 2 o un 3 o si es una carta para cantar vale 4 sacá las 3 y después las vas mostrando de a una las pongo así y después las vas mostrando de a una agarrote las 3 puntos así podés elige con cuidado o sea con decisión no le gusta ninguna me suena no no una sí ah una te gustó bueno cuando las muestres mostralas ahí adelante tenés la cámara tuya vamos dando vuelta de a una y nos decís Miriam Bregman gran respeto a Miriam Bregman qué carta diría que y yo me gusta que sea un 7 de espada un 7 de oro fuerte porque son esas personas que a uno le gustaría tenerla siempre del equipo de uno porque yo voy a hacer una confesión cada vez que habla Miriam Bregman yo aprendo yo me puedo traicionar entonces algo de lo que ella dice me parece que y siempre me pasa eso bien nunca que la escuché me fue indiferente Mirá vos bueno ahí tenemos un 7 entonces siguiente carta a ver la próxima bueno Javier Milei Javier Milei la incógnita de la política de este año me voy al mazo con Javier Milei y te tocó una que puede ser bueno Daniel Osvalo el pichichi un candidato el pichichi yo debo decir una cosa este es como la cigarra tantas veces y siempre está aunque no lo veamos Daniel siempre está y debo decir que le respeto una lealtad que ha tenido siempre no nos portamos bien con él en el año 2015 porque él fue candidato a presidente y a pesar de nosotros tuvo un punto de diferencia de no sí a un punto de diferencia mi crítica a Daniel fue haber aceptado la derrota a las 7 de la tarde 7 y media y levantarle la mano a Macri porque alguien le dijo que estábamos a 7 puntos de diferencia del macrismo y que íbamos a llegar a 12 de diferencia y él creyó en esa persona y a las 8 la llamó a Macri y le dijo resulta que a las 11 de la noche estábamos a un punto de diferencia ¿qué había pasado entre las 7 y las 11 de la noche? todos nuestros fiscales se fueron pensó que ya había que no era entonces no teníamos planillas para recurrir y siempre me quedó la duda y eso se lo adjudico a Daniel así como me hago la autocrítica de que fue la militancia la que produjo el resultado extraordinario que tuvo Daniel y y bueno y su conducta actual este también me me compromete le dimos la más difícil ir a Brasil se la bancó ¿cantaba de 4 con la carta de Daniel en la mano? ¿cantaba de 4 con la carta de Scioli en la mano? un retruco sí un retruco un retruco y por ahí quiero vale 4 ahí va Eduardo muchísimas gracias por venir y ustedes quédense del otro lado que ya se viene más la fórmula acá en el destape hasta las 10 de la noche nos queda un ratito de tiempo el destape sin fin el destape sin fin humor e información siempre de tu lado agencia córdoba turismo gobierno de la provincia de córdoba correo compras llega con las mejores ofertas a todo el país aprovecha la mejor financiación y envío gratis en productos seleccionados correo compras compra como nunca recibí como siempre entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país y detrás de ese dato miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia primero la gente ministerio de desarrollo territorial y hábitat argentina presidencia elegir cambiar elegir animarte elegir tus costumbres elegir igualdad elegir enseñar elegir soñar elegir expresarte elegir tu país argentina cumple 40 años de democracia 40 años de poder elegir banco nación lanza una nueva línea de créditos para personas y mi pymes por los 40 años de democracia banco nación elegir tu banco info en tiempo real opiniones para comprender análisis para reflexionar un portal el destrapeweb.com sigamos haciendo historia mira respira disfruta su gastronomía despejate entre ríos hace bien gobierno de entre ríos daddy brieva presenta super daddy el mago del tiempo historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días un espejo de su propia vida a plena emoción y carcajada funciones viernes 14 de abril en el teatro coliseo podestad de la plata entradas por light pass y el sábado 15 en el teatro cervantes de quilmes entradas por plateanet o en boleterías de los teatros el mago del tiempo una aplicación una aplicación muchas maneras de disfrutar la radio instala nuestra app para android y iphone en tus dispositivos favoritos y escuchanos o miranos en vivo las 24 horas estés donde estés ingresa en tu tienda de aplicaciones busca el destrape radio y descargala aire puro el destrape sin fin nuestra radio 12 minutos para las 10 de la noche estamos acá en la fórmula como todos los miércoles con edgardo moca edgardo bienvenido muchas gracias un gusto estar acá nos trajiste hoy un video para ver como disparador y después empezar a charlar a ver que sale de ahí perfecto a ver yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse creo que si tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria no es poca cosa no es que la haya inventado yo el término de la economía bimonetaria pero fue la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria bueno un clásico de cristina que viene machacando hace tiempo el problema de la economía bimonetaria si cristina tiene la capacidad para poner unas etiquetas que después no se pueden no se pueden borrar la economía bimonetaria tiene muchas etapas en el país pero a partir de mediados de la década del 70 se instaló la gestión primero Rodrigo y después la dictadura militar pusieron el moño digamos a un tipo de funcionamiento económico en el que ya el valor de la moneda el valor del peso no determina las conductas ha perdido capacidad de ordenar el mundo del mercado del intercambio y eso tiene como consecuencia una debilidad estatal natural para intervenir en la política económica hoy cuando nos enteramos que el dólar pasó de un valor al otro eso es una decisión de política económica que todos los argentinos y argentinas y el Estado asistimos a ella por medio de la información de los medios y eso tiene que ver con una vulnerabilidad muy marcada es decir hay un problema que es insoluble en este contexto nadie ahorra en una moneda que se devalúa eso es casi de perogrullo de sentido común básico entonces ahora la raíz de eso tiene que ver con muchas implicancias estructurales con muchas formas de la es una forma principal de la dependencia pero no es la única porque hay una especie de control bueno el Fondo Monetario Internacional al que pretenden colocarlo como un instituto neutral que ayuda a los países que se endeudan una cosa muy monstruosa porque es una deformación muy grave de la realidad el Fondo Monetario es un contralor de las políticas económicas de los países que tienen relaciones y problemas de endeudamiento así que yo creo que es un problema básico pero no es un problema aislado de otros problemas el problema del carácter bimonetario tiene que ver con la debilidad obviamente del peso y con la ausencia de un proyecto de industrialización y de desarrollo armonioso de la Argentina que ha sido siempre un proceso de ascensos y caídas esto se lo se lo ha sistematizado en la economía como el stop and go como la imposibilidad de un proceso continuo de desarrollo armónico y que esté distribuido razonablemente entre los ciudadanos eso siempre tenemos un proyecto un proceso de ascenso de determinada política y un proceso de estancamiento en algunos casos se llega al descenso en el caso de la experiencia de Néstor y Cristina no llegó realmente la caída después del ascenso llegaron problemas llegaron situaciones de muy difícil manejo pero la caída brusca y abrupta fue con la asunción de Macri que de dos o tres plumazos desarmó las bases materiales de un proceso que venía con todas las dificultades que existían planteando una ruta de desarrollo distinta claro ahí hay como un gran tema porque yo me acuerdo cuando Macri llegó al gobierno mi mamá decía compra dólares y yo no apuesto por el peso apuesto por el peso porque me había quedado mucho eso de Cristina que había dicho tenemos que apostar por el peso y se acuerdan que había mandado a todos los funcionarios a especificar sus ahorros y demás pero claro después se viene una debacle donde tenés una devaluación brutal tus pesos no valen nada y te vas dando cuenta que la única forma que tenés de intentar retener un poco el valor de tus ahorros y tenés capacidad de ahorro es comprando dólares entonces imagínate que si eso me pesa a mí una generación que en un momento creyó en el peso toda la nueva generación de ahora no lo va a creer entonces también necesitas políticas claramente que fortalezcan o que busquen una nueva referencia y Nico lo viene marcando y vos también con el nuevo mapa geopolítico que estamos teniendo pero es un cambio cultural enorme que va a llevar muchísimo tiempo y que necesita también un acompañamiento el cambio cultural solamente es posible si hay una base material del cambio cultural si yo sigo viendo porque me llama la atención este planteo generacional que hiciste porque yo no termino de entender por qué después de la hiper del año 89 una generación puede creer en el peso porque no la vivimos porque no la vivieron pero pero hay ah porque claro yo soy del 87 la generación que viene después claro la generación yo soy del 87 no tengo ni la más mínima idea de lo que es la hiperinflación más allá de lo que me pueden contar claro mira vos mira vos eso no lo tenía incorporado pero hay claro la experiencia la experiencia de mi generación yo no soy yo no soy un cambista no soy un obseso del dólar y debo perder plata por no ser un obseso del dólar debo perder capacidad de ahorro seguramente pero es una porfía es una cosa es una cosa que tiene que ver con la autoestima no quiere decir correr riesgos sin necesidad pero la idea la idea de la pertenencia de la moneda aparte del factor material de intercambio económico tiene un factor de pertenencia esta es la moneda de la Argentina la capacidad de proyectar en el país exacto de pensar en invertir en hacer negocios en la época de Cristina hubo muy muy interesantes propuestas yo ahora me estoy recuperando en mi propia memoria de poner pesos en proyectos de YPF en proyectos del Estado y daban muy buenos dividendos y no se perdía plata en relación al dólar ese fue un camino muy virtuoso ahora está verdaderamente muy esta última etapa es una etapa que además tiene que ver con el descorazonamiento de la sociedad porque entre la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de materialidad de la moneda nacional es una combinación muy muy violenta si el tema es ver como se resuelve todo eso que por suerte no nos toca gobernar nosotros Cristina propone hacer grandes acuerdos el problema es que parece que no la escuchan ni en la oposición ni en el guisnerismo si mira yo siempre entendí esta frase de Cristina como una como una botella al mar y no está mal en la política hacer gestos que miren al futuro por más que hoy no sea posible eso que eso que se dice ahorrar en pesos ni Cristina ni ninguna persona en el mundo puede asegurar que que el argentino argentina ahorre en pesos porque nadie nadie se perjudica a sí mismo pero la palabra y sobre todo la idea la idea del acuerdo que Cristina vuelve una y otra vez con el acuerdo obviamente Cristina no cree que con esta estructura de los partidos políticos con este poder judicial con esta institucionalidad sea viable algún acuerdo además de la profundidad que tiene que ser ese acuerdo porque para que para que un acuerdo de esa naturaleza tenga efectos tiene que tener una garantía de ejecución muy grande así es bueno y ahí brevemente como para cerrar como impacta y lo contaba Nico que viene viendo todas las noticias y le dejó ahí por la tarea a Julia digamos el nuevo armado del mundo donde el Joan por ejemplo empieza a tener un peso muy importante no peso de peso de relevancia eso me comprometo no sé si lo hemos tratado ya pero si no lo hemos tratado podríamos concentrarnos un día en eso porque me parece que públicamente se está subestimando algo que está ocurriendo las noticias la estructura de los diarios incluso los diarios que uno lee no le prestan a la cuestión de la nueva correlación de fuerzas mundial del nuevo alineamiento mundial la atención que se merece yo creo que ahí hay una clave de la política exterior argentina va a ser una de las cartas bravas del futuro que viene bueno en la fórmula si le prestamos atención así que seguramente vamos a poder discutir el tema a fondo cualquiera de estos días muy bien gracias Edgardo por venir te esperamos el lunes no por supuesto así que para vos buen fin de semana aquí estare aquí estaremos muchas gracias no por favor gracias a vos nos queda una tanda pendiente brevísima y ya volvemos periodismo información humor y música el destape sin fin una radio compañera elegir cambiar elegir animarte elegir tus costumbres elegir igualdad elegir enseñar elegir soñar elegir expresarte elegir tu país argentina cumple 40 años de democracia 40 años de poder elegir banco nación lanza una nueva línea de créditos para personas y mitines por los 40 años de democracia banco nación elegir tu banco FM 107.3 AM 1050 el destape radio nuestra provincia se posiciona a nivel nacional nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación y tecnificación al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva desde el gobierno provincial acompañamos su desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras dotando de la infraestructura necesaria y generando espacios de capacitación vinculación y promoción que contribuyan a la consolidación y desarrollo de nuevos mercados sigamos potenciando el desarrollo industrial de toda una provincia ministerio de la producción La Pampa gobierno en acción el destapeweb.com ingresa y enterate de lo que está pasando ahí afuera sigamos haciendo historia Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo somos una industria que integra la salud la ciencia y la tecnología de punta genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado SILFA Los laboratorios argentinos Industria Estratégica Sándwiches Cultura Cram, Cram, Cram Cram, Cram Sándwiches Cultura Cram Cram Deli Avenida Corriente 5008 Villa Crespo El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años eldestapeweb.com eldestapeweb.com Sigamos haciendo historia El Destape El Destape Radio Sin Fin El Destape Sin Fin 10 de la noche en punto llegamos al final de este programa de La Fórmula muchísimas gracias Julia y Franco por habernos acompañado como cada noche Buenas noches Nosotros nos vamos volando Nos vemos mañana Tenemos ganador en este caso o ganadora porque en realidad ganó la Garrapiñada algo así La Garrapiñada Vinieron a Garrapiñada Felicitaciones Mauricio todo tuyo Nosotros nos vemos mañana a las 8 con más La Fórmula que tengan buenas noches Chau chau En cualquier parte del mundo yo digo porque no hay un sistema competitivo que no somos capaces si somos capaces pero ya es una enfermedad de garrapiñar lo poco en vez de apostar a lo grande garrapiñar lo poco en vez de apostar a lo grande No sabe leer Y es presidente de la nación